Desde el pasado viernes 15 de diciembre, la Administración Municipal de la Unión procedió a desalojar los locales de la Plaza de Mercado del municipio. La explicación que da la Secretaría de Gobierno sobre este cierre es que un bien público como el mencionado no puede pertenecer a un particular. Así las cosas, la razón del desalojo fue un contrato firmado entre la anterior administración y un particular que tenía subarrendados los espacios. Según Diana Gómez, comerciante de la plaza desde el año 1996, sabían que el 15 de diciembre el señor encargado de la plaza la iba a entregar, pero nunca que ellos tenían que salir de ahí. La vía afectada por el cierre también indicó que desde hace varios años la Administración Municipal subarrendaba el lugar y que no entiende qué pasó entre la Administración y el arrendatario para que se tomara la decisión. Lourdes Aguirre, secretaria de Gobierno del municipio, indicó que aún no se ha tomado una decisión sobre la suerte del lugar, a la vez que aseguró que todo el procedimiento se hizo bajo la legalidad, puesto que se notificó sobre la decisión al arrendatario con tres meses de antelación. A la fecha, la certeza es que la plaza de Mercado de la Unión está cerrada al público y los comerciantes que tenían en ella un lugar de trabajo están en búsqueda de una respuesta. Por tal razón, se reunirán con el personero municipal para tratar de encontrar una pronta solución. Gracias.